Adoramos Señor Jesús Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza en mi boca estará En Jehová se gloriará mi alma Lo irán y los mansos se alegrarán El grande será Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Y de todos mis temores Engrandecerá Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Y de todos mis temores Pero Él está a tu lado hermano Por eso le alabamos con todo nuestro corazón Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza en mi boca estará Y Jehová se gloriará mi alma Lo irán y los mansos se alegrarán El grande será Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Y de todos mis temores Y de todos mis temores Y de todos mis temores Engrandecerá Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Busqué a Jehová y él me oyó Y de todos mis temores Me oló Me violó Ve a ti И ahora Señor Jesús Ve a ti Es papá